Buenos días a todos, soy la doctora Alexandra Chavos, aquí con doctora Lulu. Hoy es 2 de octubre, es mi cumpleaños y hoy vamos a hacer una celebración diferente porque mi Lulu tiene una condición de un pronóstico no muy bueno y tiene pocos días de vida. No sabemos si este sea su último video, pero mientras Dios dé mi licencia para estar acompañándonos, aquí va a estar. Como es 2 de octubre, voy a hacer los 108 saludos al sol que siempre he hecho antes, aquí en compañía de mi bella Lulu. Bueno, vamos. ¿Vamos, Lulu? Esto es eso. Esto es eso. Vamos ya. Ah, really. Una. Dos. Tres. 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 Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve años es un número supremamente especial porque esos son los años que tiene nuestra bella Lula. Nueve años de vida que nos ha regalado para disfrutarla y aprender. Y darnos mucha felicidad y mucho amor. ¡Vamos Lulú! Diez. 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 Once. No sé. No sé. No sé. Treze. Quatorze. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. 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 Fangen. Veinte, veintiuna, veintidós. Veintitrés, veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintisiete. Veintiocho. Mi vida, mi nena. Veintinueve. 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 Treinta y cinco. Treinta y seis. Treinta y siete. Treinta y seis. 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 Cuarenta y cinco. Cuarenta y seis. Cuarenta y siete. Cuarenta y ocho. 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 ¿Cincuenta y uno? ¿Cinco? ¿Cincuenta y dos? ¿Cincuenta y tres? ¿Cincuenta y tres? ¿Cincuenta y cuatro? ¿Cincuenta y cuatro? ¿Cincuenta y cuatro? ¿Cincuenta y cinco? ¿Cincuenta y cinco? ¿Cincuenta y seis? ¿Cincuenta y tres? ¿Cincuenta y ocho? ¿Cincuenta y cuatro? ¿Cincuenta y cuatro? ¿Cincuenta y cuatro? ¿Cincuenta y cuatro? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta y cuatro? 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 Sesenta y dos. Sesenta y cuatro. Sesenta y cinco. Sesenta y seis. Sesenta y siete. Sesenta y ocho. Sesenta y nueve. Sesenta y nueve. Sesenta y nueve. Sesenta. Sesenta y nueve. 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 71. 72. 72. 73. 73. 73. 74. 75. 76. 75. 75. 75. 75. 75. 76. 75. 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 76. 75. 75. 75. 75. 75. 75. 75. 77. 77. 77. 77. 77. 75. 75. 75. 75. 75. 78. 75. 75. 80. 70. 80. ochenta y uno ochenta y dos ochenta y dos ochenta y dos ochenta y dos ochenta y tres ochenta y cuatro ochenta y cinco ochenta y seis ochenta y siete ochenta y ocho ochenta y nueve ochenta y ochenta ochenta y tres No detenemos. No detenemos. Noventa y tres. Cuatro. Cuatro. ¿Qué quieres hacer? Noventa y cinco. ¿Qué quieres hacer? Noventa y seis. Noventa y siete. Cuatro. Noventa y ocho. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Siento. 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 Noventa y nueve. Noventa y nueve. Otra y nueve. Siento cuatro. Noventa y nueve. Debo. Siento cinco. Siento cinco. Siento seis. Siento siete. Siento cinco. Siento cuatro. y acabamos de terminar 108 saludos al sol bueno lo logramos esto es algo muy lindo que siempre hago cada año como para marcarte que todo lo que hacemos en esta vida con esfuerzo y dedicación se puede lograr es como aponer la mente a trabajar fuerte aquí tengo a mi culo con valesien bueno gracias gracias por estar siempre siguiéndonos como siempre muchas gracias por ver este video y seguimos vamos a seguir haciendo videos pero bueno sigamos viviendo cada día como Dios nos lo regala y sigamos disfrutando gracias y aquí con mi bella luna gracias 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 Gracias.